¡Suscríbete al canal! Y entonces como yo soy un pan de dios con todo y mi gajón pues dije bueno les voy a traer una patoaventura a los muchachos Bueno pues esta vez les voy a contar el segundo problema por alcohol que tuve en la vocacional Y así es muchachos no lo tuve porque yo anduviera de ebrio marihuana drogadicto ahí tirado en la banqueta ¡No! ¡No, no, 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 no! Sino más bien porque pues fueron causas externas a mí pero esta vez casi me cuesta la vida Bueno hagan de cuenta que en el grupo de amigos que estábamos yo y mis demás amigos pues éramos muchachos bien portados Que entrábamos a todas nuestras clases y todo esto digo no éramos la excelencia ni los eruditos en la escuela Pero pues éramos alumnos promedio regulares que iban pues bien Un buen día no tuvimos una clase así que decidimos irnos a las canchas a pues echar ahí el coto un rato Posteriormente a esto pues estaba nublado y empezó a llover Pues nos fuimos a la cafetería rápido y nos quedamos ahí La lluvia no pasaba muchachos así que pues ya se nos había hecho tarde para irnos a nuestra siguiente clase Entonces pues dijimos bueno ya llegamos tarde es solo una hora de clase Pues vamos a quedarnos aquí digo una vez que faltemos no nos va a hacer mal Total que se acaba esa hora que pues nos saltamos y pues nos tocaba otra clase Ya se había pasado la lluvia y pues nos fuimos era en el laboratorio de computación Así que pues decidimos irnos una vez que ya estábamos ahí ya entramos tomamos clase normal Eran dos horas pasó la clase normal muchachos y de repente llega un prefecto al cual le llamábamos mini leonard Esto porque se parecía o sea en la escuela hay dos prefectos que se parecen al leonard El de la teoría del big bang pero este como era más joven pues le decíamos mini leonard Entonces lo que pasó fue que llega mini leonard y llega con una una un caguamón Y nosotros así como de Oh pero que está pasando jesús bendito mini leonard está ebrio Pero obviamente no era la botella de mini leonard Entonces le habla la maestra le dice oiga venga le voy a dar unos besotes Posteriormente de eso pues se mete al salón y dice que en nuestro salón este habían dejado Y nosotros así de ah oh pero nosotros no habíamos tenido clase en el salón desde las 3 de la tarde Y esa hora eran como las 6 de la tarde o sea no habíamos pisado el salón a ninguna hora Y el tipo dijo no pues a mi me vale una bien grande este así que pues díganme quien fue O todos los llevo a la dirección Pero pues nadie del salón había sido muchachos Porque como les digo nadie había pisado el salón en todo el día O sea todo el día habíamos tenido laboratorio de física Luego laboratorios de computación No habíamos pisado el salón en ningún momento Así que de la nada piden las listas de la clase anterior Así es amigos Mis amigos y yo no estábamos en la lista Porque obviamente no habíamos asistido a clase Fue entonces que pues mis huevitos se hicieron así Y pues ya Mini Leonard nos sacó Y nos dijo no díganos la verdad si fueron ustedes Y nosotros no, no fuimos O sea no fuimos a clase pero no andábamos tomando O sea nosotros fuimos a la cafetería Y bueno total que Mini Leonard nos saca de las clases Y nos dice que nos traigamos nuestras cosas y nos lleva a la prefectura Y nosotros así como de bueno O sea no hicimos nada así que pues no nos pueden hacer nada Total que nos lleva a la prefectura Y en la prefectura había otro prefecto Eso parecía trabalenguas Pero había otro prefecto que se parecía a Woody Y bueno entonces Woody le dice que porque nos trae Y le enseñan la botella de Kawama Así como diciendo ellos fueron Y entonces agarra el Mini Leonard Y agarra un conito Y nos dicen a ver soplen Obviamente no teníamos aliento alcohólico ni nada Soplamos y total como no nos encontraron nada Bueno pues nos mantuvieron ahí Así es que Mini Leonard le llama al otro prefecto Que también se parecía a Leonard Obviamente pues Leonard va enseguida Y el otro Leonard O sea Leonard adulto Vamos a llamarle Leonard adulto Pues él había sido mi profesor de álgebra en primero Así que ya me conocía Y él me decía chiquilín No sé tal vez porque estoy chiquilín Como tu polla Ah no sé Pero pues si me ve y luego luego dice Ay chiquilín Y yo así de Ayúdame Yo no hice nada Y bueno total que ya llega Y pues él se puso más rudo Y nos dijo No como que no fueron ustedes Si no fueron ustedes ¿Quién fue? Díganme quién fue Y si no fue Y si no me dicen quién fue Pues no fue nadie Y me dice Y le digo ¿Y qué me dice? Que agarra y que me dice Que agarra y que le digo Total que pues nosotros le dijimos Que nosotros no habíamos ido Y pues él se enojó Porque no le decíamos Quién había sido Y no aceptábamos Que nosotros habíamos ido Y ya nos regresamos al salón Y saca todo el grupo Y nos lleva A un lugar recóndito De la escuela Y nos encierra Como de Nos encierra en un salón Y nos dice Si no me dicen quién fue Este Todos se van de baja Y yo pues obviamente Pues mis huevitos De esta vez Y pues se expandieron Porque pues obviamente Ya él ya había entrado En razón De que no habíamos sido Nosotros Y pues total Que nadie sabía Quién había sido Porque pues Ninguno del salón Había tocado Pues ese Esa aula En ningún momento Total que nos mandó Mucho al carajo Y nos Sacó de la escuela Una vez afuera De la escuela Pues nosotros Estábamos bien preocupadotes Y nos dijo Que pues Iba a armar Un citatorio Para todos los papás Para decirlo De la baja Y para hablar Del problema Obviamente todos Teníamos la reata De Leonard Adentro Y pues Estábamos casi Llorando Porque pues Nos iban a dar De baja O nos iban a dar Una suspensión Temporal Y eso era aún peor Porque era temporada De exámenes Muchachos Así que pues nada Al siguiente día Pues ya fueron Todos los papás Y se le pusieron Al brinco Total pues Que Leonard Siempre siguió Con la idea De que nosotros Habíamos sido Los de la botella Hasta que Posteriormente Ya varios meses Adelante Descubrimos Que había sido Un tipo Que pues Era un recursador Y estaba ahí En nuestro salón Y pues Él es el que Había dejado Ahí La botella De un Caguamón Y pues así es Muchachos Si ustedes En alguna ocasión Llegan a Ingerir alcohol En sus aulas Pues no sean Idiotas Y no la dejen En el escritorio Porque se pueden Joder a todo su grupo Y si ustedes Tienen un tío Borracho Díganle que no Deje la botella De Caguamón En el escritorio Porque si no Van a joder A Gutiérrez Y a Godínez Y pues no Ellos van Para el empleado Del mes Espero les haya gustado Esta patoaventura Si fue así No te olvides De dejar tu like Y tu comentario Aquí abajo Acuérdate que Cada like Va para salvar Una cabrita Kawaii No olvides suscribirte Que también Eso me ayuda Mucho Tantito Tantito Voy a hacer una dinámica Muchachos Las primeras Cinco personas Que pues Compartan este video En Twitter Y en Facebook Con el hashtag Que estará apareciendo Ahí en la pantalla Y obviamente Me etiqueten Les voy a mandar Un saludito En el siguiente video Así que si quieres Un saludito Pues nada Compártelo Así como te dije Y pues ya Ahora si Espero te haya gustado Este video Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Si suscríbete No se si ya lo dije Pero suscríbete Dos veces Si ya lo escuchaste Dos veces Hazte otra cuenta Y suscríbete otra vez Pues nada Ya lo sabes Yo soy Musk Y aquí me despido Chao Otro 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 Otro